Y ese saludo es para el amigo Gerardo Ponce Ignacio de Arroyo Preto Guerrero 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 Mi canillo llenó Subir yo cubrirá Mi catancha llenó Mi navegó con el canillo Mi navegó con la canación Mi navegó con el canillo Mi navegó se acuerpo yo Yo sin dande idun dios Sanora amigo andi Elipe González Pechkara y botella lora Sinan para Sanayakunan Mi navegó con el canillo 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 ¡Gracias!